Yo tengo 23 de pps ¿Pero qué está unido? Hay enemigo aquí, ¿eh? Tienen performance todo en bajo ¿Puedes en auto? Claro que... Si... Se ha acostumbrado, si queréis expulsarme, o sea... ¡Necesito un coche! Yo no lo utilizo para... Hola Ferran, me venía cada grupo Para hacerme powerpoints ¿Qué tengo? ¡Para cállate! Yo no, yo no ¿Dónde está este tío? Aquí hay un tipo... Dios... Muerto Ajustes... ¿Dónde sabe lo de...? Escucho, activar este tío Ya, me han robado la kill esta, si lo dile Vale, muerto Vale, muerto Y contrato hecho, lo hecho aún Bien equipo, bien Me esperaba menos de vosotros No, 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 no No, no, no Opciones de juego... No, no... ¿Dónde está lo del... Lo del parque... Lo del audiovisual es... Estoy yo Te venís y tal Y pues me echáis una mano y tal Me echáis una mano y tal ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo... Es uno muerto... ¡Joder! Somos las cuatro ya Las cinco... ¿Qué dices? Han bajado una hora ¿No lo sabías? Ya... No sé, sí, sí, sí Somos las cuatro Las cinco Son las cuatro Mmm... No, porque el... La hora se ha actualizado automáticamente En los ordenadores... Son malísimas esta gente, tío Ya me jodería que nos matarán Están a un toque más... Si te siguen todos a un puto toque de mierda No, porque están escapando... Están sin escudo Pero vamos a ver que vengan a sonar Bueno Bueno, yo voy a ser debilito Así no Crack Muerto Vale, se nos cierra aquí Vale, están muy blancos El norte por ahí Vale, muerto Cuento las minis, anda Vale, muerto otro Ahí, exacto, cuento las minis Otro muerto, bien Vale, partidaza Y con el look que consigamos aquí prácticamente nos Ya lo tenemos todo Muerto Muertísimos Vale, quedamos dos contra dos contra uno Estamos muy bien Aunque la vamos mínimamente decente Esa partida es nuestra Vale, derribado Vale, se la está matando entre ellas Vale, this is Hasta un tiro Mío, el show Es aquí el show Es que al último GG, Raúl, GG Muy bien jugado No, también porque si Eso se Se va a matar por caída Se va a matar por caída Ahora cuando tenga que saltar Dejamos que se mate por caída Será más divertido Yo no voy a disparar Yo creo que la hace Perdón, Raúl Que te vas a morir Se pone en zona Bueno, yo creo que se mueve en zona No, pero no Pero no Quedamos ¡Los! ¡Los!